Estaba invitado ¿Qué crees? Sí, yo creo que es aquí ¿Qué crees? Sí, sí ¿Dónde está? Se está respondiendo ¡Hey! ¡Hey, cuervo! ¿Qué querías? ¿Qué quieres? ¿Para qué no estás aquí? Los cité aquí por la simple razón De que sé que ustedes vieron El mensaje que le mandé A Charlie Manson y Electroshock Pues Electroshock Y Manson Y Vipers No son nada Y presentes Somos los vatos locos Y además Ellos no nos importan El que nos importa Eres tú ¿Y sabes qué? Te queremos invitar Para que seas Vato loco Para que te honras a los mejores Exacto Para que seas alguien, cuervo De eso les quería hablar Les tengo una sorpresa Ahí tienen a sus vatos Cuervo Es Black Family Black Family Y en Guerra de Titanes Aparecen los primeros Que llevarán El peso de la batalla estelar Lucha en jaula extrema Y al grito de saludos A la banda rock and rollera Con su estridente música Pero con una pasión Inquebrantable El primero de los cuatro Que estarán Aquí Heavy Metal Puro orgullo Rock and rollero Y de Tala Jalisco Aparece Este joven Que dice Aquí estoy Y llegué para ganar Y quedarme Ha demostrado Que es hombre Y que es buen luchador Hoy Puede convertirse En ídolo Con ustedes El hijo Del perro Aguayo Y aquí damos paso A este hombre Desde Monterrey Nuevo León Un hombre Que tiene una templanza Que tiene un sentimiento Siempre de lucha De agresividad Y ganar A él no le importa Quien está enfrente Él busca solamente La victoria Con ustedes Presentamos A Héctor Garza Garza ¡Gracias! 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 ¡Y hace ganar a su compañero por un mando, arriba el rock and roll, arriba la banda, Heavy Metal! ¡Es orgullo de Zacatecas y de Jalisco, el hijo del perro Aguayo! Por el otro lado, Lati Lover y Héctor Garza. Bueno, por lo pronto continúa esta batalla, es terrible. No es que dure 10 segundos de pie, es ver quién es más macho. ¿Quién será el más macho? No lo sé eso. Junto al hijo del tirantes, aquí están en este poste exactamente, en el más cercano donde está el hijo del tirantes. Bueno, pues esperemos a ese momento, mientras todo, aquí están las esposas, las famosas esposas. Y estos son elementos, Arturo, que los propios luchadores pidieron. Sí, sí, sí. Por eso se llama lucha extrema. Ahí está colgando, si usted no las ve, mire, ahí las toma el hijo del perro. Y ya van a esposar a Héctor Garza. Se levanta Latin Querubín, digo Latin Lover, el sexy boy. Qué bárbaro. Le digo con todo, Arturito, con todo le está dando. Parecen las barras bravas de Argentina. Fíjate que yo veo muy superiores hasta este momento a Heavy Metal y al hijo del perro. Latin Lover ya sangra y está esposado como si fuera poco. Héctor Garza. Entonces el problema es para los regiomontanos, Arturo y Andrés. Ustedes estarán de acuerdo. Sí, mire, justamente lo que estamos viendo, lo que tú señalas. Están al frente el hijo del perro y también Heavy Metal. ¡Ay! ¡Ay, mamá! Los de la luz, dice este hombre. Bueno, pero todavía la batalla. La batalla es muy corta. Esta batalla acaba de nacer. Ya está esposado Héctor Garza. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque ya está esposado el querubín Héctor Garza. Y las mujeres abren la boca. Y dicen, ayúdenme a Héctor Garza. Las mujeres no quieren que pierda ninguno. Los cuatro son ídolos, son técnicos. Pero en esta... ¡Ay, Foul! Foul. Foul, dice Jesús. Y si Jesús lo dijo, es por algo. Y entonces, ¿qué tiene la mano el hijo del perro? ¿Una cadena o qué es? Tiene una cadena. Tiene una cadena. Y ya la tiene ya amarrada para golpear con más fuerza. Y para tomar presión. Vean nada más. ¡Ah! Y con ese bote de la basura que suena horrible. Si usted lo tiene adentro, no, olvídese. Olvídese porque puede quedar hasta sordo. Puede quedar hasta sordo. ¡Ah! Y le llega de carambola ahí al hijo del perro. Mucho cuidado. Se están juzgando más que el honor. Más que la victoria misma, el orgullo. Y se la están juzgando en serio estos hombres. ¡Eh! ¡Heavy metal! ¡Heavy metal aparece! No ha podido Héctor Garza hacer nada. ¿Por qué? Porque está ahí esposado. ¿Quién tendrá las llaves, Jesús? No lo sé. No lo sé. Vamos a la repetición. Gracias, Salvador Núñez. Feliz año nuevo a todos. Vean cómo le lanzan el bote de Héctor Garza, que está, pues, maniatado por esa esposa. Y no se puede defender. Es increíble. Lucha extrema. Y le da con todo al hijo del perro. Y cómo no. Si yo estuviera en las botas del hijo del perro, Héctor Garza, también le zumbó de esa forma. En este 2001 ya se tiene que concretar algo, ¿no? Cabelleras. Oye, ¿quién viene ahí? El doctor Garza, que anda después de vender mostaza. Ya no se fue para su casa. Pero compró. Mira, mira. Oye, ya tiene una cadena Héctor Garza y se defiende. Se defiende de los ataques de Heavy, de los ataques del hijo del perro. Están muy malas condiciones. Latino, porque no se levanta el doctor Garza. Tiene que entrar a la jaula extrema. Pero debe tener mucho cuidado, Héctor Garza. Pide ayuda. Es un valiente el doctor Daza. Porque mira, decíamos, está lastimadísimo de la ingle. Y ahí está el doctor Daza, que le dice a Pepe Toño. ¿Pagaste mi seguro médico? No, no, no. Le dice, oye, perdóname, pero siéntame. Yo tengo que entrar, porque este hombre está muy lastimado. Ya pidieron una camilla, ¿eh? Sí, mira. Sí, ya la pidieron, pero... Pues el doctor Daza cumple con su cometido como buen médico. Y sin embargo, no puede entrar. Y mira, aquí viene ya la camilla, justamente el equipo de seguridad. Instalaciones y varios acuden a la cita puntuales. Van a sacar al Latin Lover, que no se mueve, que no se mueve. Parece que está dormido, parece que está soñando. Pero no, pero no. Sí, sí, sí. Vamos a ver esto. Vamos a observar. Señoras y señores, se llevan a un valiente, un macho. Y ya pasaron los minutos. Ahora sí. Y viene nada más, Heavy Metal. Heavy Metal. Heavy Metal está encendido. Heavy Metal, cuidado. Ah, le da el Heavy Poncha a la gente de seguridad. Y descuenta al que se le ponga enfrente. Yo me hago a un lado. No, no, no. Qué bárbaro. Está mal. Heavy Metal. A todo el mundo golpea. A todo el mundo. A todo el mundo. No, no, no. La mesa viene por nuestra mesa de transmisión. Ya nosotros quedamos en desprotegido. Estamos a la deriva. Estamos a la deriva. El manicomio auténticamente. El grito de Heavy, Heavy, Heavy. Y otros apoyando a Latin Lover. Ay, caray. Ya nos dejaron aquí sin mesa de trabajo. Nuestros compañeros de la unidad de Ciudad Madero y Tampico están haciendo. El ingeniero José Antonio Rojas rezando que su equipo quede bien. Ponen a Heavy Metal, digo Heavy Metal, pone a Latin Lover Solver en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué irá a pasar? Rayos y contra re rayos. Ahí está Heavy. Arriba. Arriba. Está en todo lo alto. Se lanza. Se quita Latin Lover. Se equivoca. Heavy se lastima. Pero terrible. Se equivocó. Qué forma de ir. Qué forma de ir de proyectarse. Desde arriba de la caula. Se quita vilmente Latin Lover. Y no encuentra nada a Heavy Metal. Y arriba del cuadrilátero. Cuadrilátero. En el cuadrilátero, señoras y señores. El hijo del perro Aguayo. En Tor Garza que no se puede desesposar. La gente se divide entre el perro y Héctor. Qué bárbaro. Qué batalla. Ya se llevan a Latin Lover. Queda la simbadísima. Estamos viendo aquí aparece Heavy Metal. Ya nada más. Se va. Se va al vacío. Encuentra solamente la mesa. Se quitó hábilmente Latin Lover. Ahora ojalá hay alguien encontrar las llaves para que estuviera pareja la lucha entre Héctor Garza y el hijo del perro. Está muy despareja en este momento. Nadie está de pie hasta el momento. Por eso no hemos contado los 10 de rigor. Nadie está de pie. A ver, vamos a ver el perro. Lleva. No, no lleva nada. Porque sigue la batalla. Porque los dos están de pie, ¿no, Arturo? Sí. Mira, aquí está Heavy Metal. Mira nada más lo que va a pasar. Arriba el cuadrilátero, Dios mío. Un cadenazo. Gracias, don Salvador Núñez. Es que ya no sabe uno para dónde ver, don Salvador. Usted tiene toda la razón. Es que todos los ángulos son más que intensos e interesantes. Es Heavy Metal el que está en problemas. El doctor Daza pide otra camilla. Go. Y aquí está todo el equipo de seguridad, instalaciones. En fin, todos para ayudar a apoyar al doctor y a los heridos, Arturo. Sí, aquí no. Aquí ya nada más van a definir la batalla entre dos. Entre el hijo del perro y Héctor. ¿Qué forma de empezar este año con esta lucha? ¿Qué se espera de AAA y de la LL en este año? Bueno, pues usted lo está viendo. Aquí, aquí, mira nada más, saca fuerza. Saca fuerza. Y aquí está sacando el doctor Daza, quiere regresar. Latin Lover, Latin Lover quiere regresar. Y Octagon le dice, no, tú no vayas. Pero tampoco voy yo. No, dice, tú no vayas. Vamos a ver. No se puede escapar. Hay alambre de púas. De por medio. Vamos a contar, no sé. No sé si contar los diez. Las llaves. Las llaves ya las trae. Latin Lover. Le llevó las llaves, compadre. Y ayuda a su compañero, a Héctor Garza, que se está liberando de su prisión. Y el hijo del perro no se ha dado cuenta. Y el contraataque no se hace esperar. Exactamente, ahora sí, Héctor Garza. Héctor Garza, al grito de abuelita, soy tu nieto. Aparece para cazarlo. Nunca lo esperaba el hijo del perro. Ahora sí es una batalla, mano a mano, uno contra uno. ¿Quién ganará? Es la pregunta. Ahí queda. Vámonos a las acciones. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Y qué fibra le pone en falla el hijo del perro! Esto lo aprovecha bien Héctor Garza. El querubín de Monterrey, Nuevo León. Y entonces responde de esta forma. Muy agresiva. La gente está verdaderamente disfrutando Guerra de Titanes, año 2001. El hijo del perro insiste con ese bote, con todas las armas posibles. Y solamente puede ganar aquel que permanezca de pie de segundos. Es una batalla a morir en realidad, Arturo. Sí, ya ni heavy metal, ni Latin Lover. Latin Lover lo que hizo muy bien para su causa fue llevar las llaves de las esposas. Pero aquí el hijo del perro sigue dominando. Después de esa reacción de Héctor Garza, que fue impresionante, ahora todo se voltea. El hijo del perro guayo sigue dominante. La gente, la mayoría le silba. Sin embargo, le dice el tirante, salte, salte, salte. A ver, vamos a ver. El conteo, ¿a qué horas? Pues es que todavía sigue en pie de lucha ambos, Arturo. Tendrá que estar noqueado, sin fuerzas, desfallecido, alguno de los dos, para ganar esta batalla. Esa es la regla de la lucha jaula extrema estrenada en Guerra de Titanes. ¿Qué se llevó en otra mesa? Fíjate que ya nuevamente lo vuelven a esposar ahí el hijo del perro, que está dando una gran batalla. Una lucha que ha tenido pues solamente un camino. La agresividad, la fuerza, sufriendo Héctor Garza, que perfectamente. ¿Cómo lo caza? ¿Cómo lo caza? Se tiene que entregar así el hijo del perro. Y viene el conteo. Al tirantes. Dos. Espérate. A ver. Cinco. Está contando. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Gana Héctor Garza. Esposado y todo, se entregó. Ahí el hijo del perro nunca pensó, porque estaba esposado, perdió fuerza. Va con todo lo caza Héctor y le saca, le saca la batalla en el último instante. El hijo del perro está noqueado. Está noqueado, sí. Está noqueado completamente el hijo del perro. Ya viene el doctor Daza para atenderlo, pero ¿qué batalla acaba de ganar Héctor Garza? Una batalla sumamente importante en una modalidad reciente en México. Lucha de jaula extrema, no hay escapatoria para nadie, solo gana aquel que sea el más valiente de todos. Y Garza recibe el aplauso del público, el cariño de sus fanáticas, lastimado, cansado, fatigado. Pero el caso es que está ganando y todavía se desquita de esta forma. El hijo del perro no se puede defender porque está completamente desfallecido. Vamos a la repetición. Está groggy además. Vamos a vivir nuevamente lo que pasó. Aquí es de la forma. Él iba por él. Ya sabía que ahí lo tenía ya y que él iba a arrancar la batalla. Pero no fue así. Se avivó. Fue un chispazo de Héctor Garza. Y después viene el conteo del hijo del tirante porque él está derribado. Diez segundos y vámonos. Vámonos. Ahí se escribe la historia. Que viene una modalidad que nos ha dejado satisfechos. Que nos ha gustado porque es muy intensa. Es muy intensa esta lucha de jaula y se va a quedar en el gusto del público. Pues en realidad estamos observando esta repetición. Definitivamente las palabras salen sobrando las imágenes. Nos dicen claramente qué está pasando. Y Héctor Garza está tan enojado que arrasa con la gente que quiere apoyar al hijo del perro. Pero no permite que lo saquen en camilla. Vean ustedes cómo lo persigue. Y se lanza sobre él. Aquí en nuestro monitor ganan repeticiones. Pero la emotividad continúa. La violencia. En fin, Arturo, es una lucha verdaderamente... Pues no sé. Increíble. Increíble. Pobre gente de seguridad, ¿no? Y los camilleros que han venido a cumplir su labor. Y Héctor Garza, un verdadero volcán en erupción. Héctor Garza, mira ahí viene el Latin Lover. Apoyado por Octagón. Sangrando. Y lo que sea, pero ya se apareció Garza. Digo, Latin Lover, perdón. Para apoyar a Garza. Ahí lo tenemos. Gracias, Salvador Dúñez. Y así se hacen los ídolos. Así se hacen las estrellas. A base de este sacrificio. A base de ese esfuerzo. Se va creciendo a golpes. A golpes. A experiencia, a cariño. Aquí se abrazan. Este abrazo quiere decir todo. Quiere decir todo. El trabajo de la semana se ve reducido a esto. A esto que es la grandeza de lo que es el triunfo. La victoria. En la vida no hay nada como la victoria se les da a los de Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues así nos estamos despidiendo, mi querido Arturo. Una lucha muy emotiva. Una lucha en donde vivimos emociones diferentes. 2001. No tenemos mesa. ¿Dónde está nuestra mesa? ¡Gracias!